Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Jenny Marquines y hoy día voy a hacer una de mis cosas favoritas y es abrir un paquetito que me llegó ahora en la mañana. El paquetito eran dos partes en realidad pero yo ya abrí la primera parte, ya saqué algunas cosas, entre ellas estas de aquí que van a ser en estos próximos días me voy a hacer así trencitas, pero con este color y ahora falta abrir la otra partecita del paquete, entonces ¿qué creen ustedes que tienen este paquetito de acá? vamos a descubrir, acá a veces hasta yo me olvido de qué es lo que pedí y ahora qué fue lo que pedí, y así, entonces vamos a abrir esto no me gusta cagar mucho rollo está súper envuelto eso quiere decir que es algo de cuidado que no se puede golpear y solo mírame ¿cómo estás haciendo? ya casi, ya casi ya casi un poquito más y listo, ahora sí ahora sí, ahora sí ya por fin vamos a ver si hay un paquetito por fin por fin, por fin esta de aquí la quería hace mucho tiempo y por fin la tengo conmigo ahora sí vamos a poder hacernos así el cabello bien bonito bueno, vamos a ver qué tal queda porque yo he visto que queda así bien bonito como cuando yo me hago las trencitas y me las suelto y el cabello me queda así esponjoso, bonito pero, vamos a ver qué tal queda, habrá que probarla en estos días y me compré otras más por si acaso déjame ver qué colores son todas son rosaditas acá tengo otro paquetito y aquí viene ¿qué les parece? es un tomatón para que uno vaya controlando cuánto consume agua en el día entonces, me encanta qué tal les pareció a ustedes mis compras cuéntenme esto que ha hecho un desastrito pero bueno me vuelves a ver muchos besitos chau, chau chau, chau